Comienzo del partido que va a tener a Sarmiento como protagonista en el partido de cuarta división. Rodrigo Pacri atrás para Pizarro, el centro, el cabezazo de Cofreses, tremenda respuesta del arquero Palacios. Grandes actuaciones de los dos arqueros en el partido, Cofreses y otra vez Palacios. El arquero visitante volando y mandando al córner. Una para Aldocibi. El pase de Dip queda solito, de hoyos, mano a mano, con el arquero Franco Agüero Gran, tarea del uno del verde, que le adivina la intención y se queda con la pelota evitando el gol visitante. Cofreses, gran bocha que le pone a Matías Palacios y el remate que se va desviado. Otra vez Cofreses, levanta la cabeza, el centro, Matías Palacios y el travesaño, después Palacios por el uno. El arquero de Aldocibi que mandaba la pelota afuera. Grandes chances para el verde que no pudo aprovechar en la primera parte. Inicio del segundo tiempo, Matías Palacios que roba, entrega mal y miren en qué va a terminar. En esta muy linda jugada la devolución de de hoyos, el mano a mano de Domínguez y ahora con el pie Franco Agüero que manda la pelota al córner. Otra vez el uno del verde respondiendo de muy buena manera. Centro, Matías Palacios de Medio Chilena al techo del arco de Palacios, el uno de Aldocibi. El visitante al ataque, muy buen pase y mejor reacción de Franco Agüero ganando otra vez en el mano a mano. Tranquilo, tranquilo, dice el uno del verde. Cero a cero el partido y parecía que iba a ser el resultado final. Roba a Stefanoni, le mete este pase bárbaro. Para Cofreses, habilitado el siete que miró en línea, esta bomba lo fusiló al arquero Palacios. No podía atajar todo. El uno de Aldocibi en el mano a mano perdió con el goleador. Con Cofreses, que de esta manera marcó el único gol en cuarta división para darle la victoria a Sarmiento. Rafaela es el líder con nueve puntos. Quilmes tiene siete, Sarmiento tiene seis puntos y está quinto en la tabla de posiciones. Agüero se quedaba con la última, ganó el verde.